Aunque tú, tú me has echado el abandono Aunque ya has muerto toda mi seducción En vez de amartecirte con gusto en tu amor En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Puro la inmensa pena de tu extravigo Siente el dolor profundo de tu partida Y yo sé que sepas que el río tu río Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida En suspense Tiene lágrimas negras Ya que sepas que la amistad Ya que es tu aviso Y él siente el dolor profundo de tu pasión Y yo sé que te va, que el llanto vio Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Como mi vida Tú me quieres detener, yo quiero sufrir Contigo me voy a desatar, aunque me fuese morir Con mi bandera de amor, en la otra país se va Quiere más malas sonidas, te guardo en algo que tú lo harás Tú me quieres detener, yo me quiero sufrir Contigo me voy a desatar, aunque me fuese morir Mis lágrimas no son feliz, yo no soy feliz Contenente el mundo, no tengo nadie, nadie que me quiera Tú me quieres detener, yo me quiero sufrir Contigo me voy a desatar, aunque me fuese morir Ay, 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 ay Contigo me voy a desatar, aunque me fuese morir ¿No es más? Bien